hola muy buenas tardes a todos bienvenidos un vídeo más de nuestro canal mundus nox en esta ocasión hablaremos de una experiencia vivida que bueno es impactante y muy bonita a la vez sobre el día de muertos ya que estamos en estas fechas de conmemoración quiero hablar un poco sobre este tema bueno hace aproximadamente dos años es una experiencia totalmente personal visitamos unas islas que están ubicadas en michoacán esas islas se llama bueno es la famosísima janizio que muchos la conocerán ya estarán viendo imágenes de la isla es una pequeña isla donde es muy turística y donde se celebra el día de muertos con tradiciones y con una con una costumbre de los pobladores de los antiguos indígenas que habitaban en esas zonas también visitamos una isla que está al lado de janizio que se llama pakanda esa esta isla igual es un es menos turística que janizio aunque están a un lado una de la otra es menos turística y también se celebra esta tradición nosotros visitamos con índole académica obviamente de hacer una voy a hacer una investigación estamos haciendo una tesina sobre la tradición de día de muertos más específicamente sobre el altar de muertos y sus modificaciones que ha tenido en todo este tiempo no también el toda la parte de la costumbre cómo se ha ido evolucionando como era antes de la conquista como es ahora ese será otro tema de conversación sin embargo al llegar a la isla nos dimos cuenta que que bueno el ambiente que se cargaba dentro de de este lugar era además que misterioso ese este sentimiento que te da halloween y sobre todo el día de muertos ese sentimiento de tener algo no de este misticismo que se vive se respira no que te llena de vida también bastante y nosotros normalmente fuimos a estas islas ya sabiendo que va a haber un montón de turistas bueno en janizio en pakanda no sabíamos que no que pensé que iba a haber bastantes más pero no realmente habían bastantes pocas fuimos a esta a esta isla y bueno los pobladores realmente bueno nos abrieron sus puertas literal de sus casas literalmente fuimos a buscar pues donde quedarnos el guía logró bueno hacer un trato con estos isleños para que nos podamos quedar con ellos en sus casas y nos adoptó una familia éramos un equipo nosotros éramos un equipo de cuatro personas todos hombres nosotros los demás equipos habían mujeres pero nuestro equipo eran todos hombres en una de en una casa incluso la señora que nos que nos acogió nos dio sus llaves no es una cosa que que también te sacó un poco de tus casillas estarán viendo un poco de imágenes a ver si las pude obtener un poco de imágenes de lo que era esta mujer nos dio las llaves de su casa para que nosotros podamos entrar con toda la confianza del del mundo nosotros agradecemos mucho eso su esposo estaba está bueno trabajaba en ese preciso momento en las lanchas ya que había mucho turista la única manera de llegar a las islas es por lancha obviamente entonces esta persona con su hijo estaban viajando en lancha para traer y llevar turistas y era su manera de trabajar habían casas que no habían luz y habían casas realmente eran las casas un poco humildes en todo el sentido pero nos la vieron y eso es fabuloso la gente hay gente mala pero hay gente muy 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 buena en el mundo y eso se agradece siempre esa casa en particular a un lado tenía una una letrina no tenía baño dentro de la casa tenías que salir y a un lado unos cuantos metros estaba estaba la letrina les cuento esto un poco de descripción porque ahí pasó algo sumamente inquietante poco paranormal que ahorita les contaré muy interesante bueno nosotros platicamos un poco con la señora esta señora nos llevó con su primo su primo en se ofreció a hacer una una pequeña entrevista para 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 nosotros para el proyecto se la hicimos nos invitó a comer bueno a cenar fuimos a cenar nos metió unas cervecitas y nos contó aquí fue el primer impacto no nos contó que su madre había fallecido unos seis meses atrás de de ese día nosotros pues vaya yo bajé la mirada obviamente nosotros tenemos otra concepción de la muerte para los que no son de méxico a lo mejor nos están viendo bueno gracias a youtube me doy cuenta que nos están viendo de argentina colombia estados unidos este españa para la gente que no es de aquí obviamente es eso no como los mexicanos podemos tener y celebrar a la muerte en en méxico esa concepción de la muerte es más bien como una amiga no es algo totalmente natural que todos vamos a pasar por ahí y el y el y el extender de la mano a la muerte cuando alguien muere es vaya te toco o sea la muerte se seleccionó ahora así como las creencias que tienen la gente dios te selecciona dios te necesita ya entonces tú tomas a la muerte como una vieja amiga y pues puede ser un poco esta es este tipo de creencia no obviamente también a en adentro de méxico hay diferentes estados que tienen diferentes costumbres y y todo esto sobre el día de muertos no yo soy de monterrey nuevo león y en monterrey no se da tanto esta celebración del día de muertos como es una ciudad que está pegada a eeuu pues está tiene más costumbres de halloween y aparte que en las antigüedades pues era un desierto y no ahí no vivía exactamente una civilización como como el estado de méxico con michoacán como en el sur este que vivían los mayas los soltecas los purépechas michoacán entonces no no se lleva tanto la costumbre si se celebra sin embargo no como esa forma y esa inquietud que lo hacen en el centro del país y para mí esa concepción de la muerte es con totalmente respeto también pero cuando hablamos de un familiar fallecido es como de tristeza es esa concepción que tú llevas cuando nos dijo que su madre había fallecido pues yo inmediatamente bajé la cabeza diciendo pues pues ni modo no pero él se encontraba pues no se encontraba mal cuando lo dijo incluso después dijo pero por eso lo estamos celebrando no el día de muertos precisamente es esa celebración del de los difuntos y es nosotros aquí van a ver unos pequeños fragmentos de unas entrevistas que hicimos los nosotros los humanos preparamos este lugar para que los muertos nos visiten es el día donde nos pueden visitar y estar con los familiares este sujeto nos explica también un poco sobre el armado el arco no de lo que es no solamente es el altar el altar es como está el recibir a tu muerto sin embargo no es como el portal donde los muertos pueden viajar se también tiene esta creencia del miclán el miclán es esta tierra donde van los muertos los difuntos y que pueden pasar de un lado al otro no el famoso miclán para poder pasar de un lado a otro necesita hacer un arco estos arcos son lo van a ver en pantalla se forran con flores en pazúchil saben que es una flor importante desde dentro de esta tradición no voy a hablar más sobre la construcción de del arco y la construcción de del altar puesto que bueno en internet hay un montón de información pueden ir a buscarlo y sería eterno este vídeo entonces bueno pero el arco se necesita para poder pasar nos explica un poco cómo se construye el arco después a una cierta hora después de comer todo esto los familiares toman el arco y lo llevan a la tumba donde están los los restos de la difunta la ponen y empieza el proceso de velación ellos se quedan ahí toda la noche sentados comiendo cantando muchas veces tomando este sus alcoholes favoritos y se quedan ahí con un ambiente de de fiesta no de no de tristeza no de es una fiesta para ellos porque los muertos vienen y ellos no quieren que los muertos los vean tristes quieren que lo vean celebrando de que han venido este sujeto nos invita después nos invita con su abuelita fuimos con su abuelita nos dio de comer ahí sí nos atiburrón de comida pero siempre siempre muy amables y dándonos la bienvenida a sus casas habiéndonos sus puertas y dándonos de comer platicamos igual con mucha gente ahí y fue realmente especial en cuando fuimos al al panteón en el panteón se hacen pues bueno traen el 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 arco y se quedan ahí sentados empiezan pues a cantar a comer bueno nosotros pasamos empezamos a observar creo que tomé unas fotografías ahí las van a ver este es un panteón era un panteón muy pequeñito o sea muy 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 chiquito habían canalitos realmente pequeñitos para donde caminar y había mucha gente mucha gente aparte de los pobladores que estaban sentados este en la alrededor de las tumbas pues había gente que pasaba como nosotros turistas que que iba a ver no nosotros pasamos y a mí fue lo creo que lo que más me impactó ver ahí fue este tres sujetos tres señores ya de la tercera edad sentados con una con una tumba que yo creo que que yo creo yo creo porque no les pude preguntar los vi felices no quise interrumpir la tumba de su amigo ellos tres sentados uno con la guitarra estaban tocando estaban tomando un tipo de alcohol no no sé qué tipo de alcohol era estaban tocando estaban felices estaban cantando y ellos yo dije están con su amigo están pasando la noche con su amigo pues seguramente uno de esas años atrás eran eran cuatro en vez de tres no y eso fue como wow lo que más me gustó todos felices en el centro de la isla es una isla muy pequeñita literalmente eran unos 400 metros del panteón era el centro de la isla y ya el panteón ya está un poquito más alejado se hace una fiesta y están todos los pobladores pues hacen bailes hacen bueno un montón de cosas ahí nos ubicamos nosotros todo el equipo y todos los demás este compañeros de la institución empezamos obviamente a ponernos pues cómodos junto con los pobladores empezamos a igual a tomar este alcohol y fue muy bonito bueno para esto voy a contar experiencia paranormal que sucedió en la casa a un lado de la letrina nos fuimos caminando un compañero perdió bueno no perdió olvidó su su cargador bueno la pila para su cámara él tenía dos entonces fuimos a la casa para obtener la pila nos quedamos afuera de la casa porque estábamos muy cómodos el silencio era una cosa monumental teníamos una bebida teníamos tequila el cielo totalmente despejado quiero que lo imaginen totalmente despejado con muy poca luz porque había casas que no habían luces muy poca luz yo tenía un puro entonces lo encendí estábamos con con mi amigo sergio un saludo de search que también te hemos hecho vídeos ahí en en su canal para que lo vayan a visitar en algunos yo salgo así que vayan a verlo este estaba él y estaba carlos también un saludo al carlitos y otro compañero shalom estaba adentro tomando una siesta porque estaba muy cansado y a las 12 de la noche teníamos que viajar en lancha para visitar la isla de janizio estamos ubicados en pacán vamos a ir a janizio a las 12 de la noche entonces él decidió tomar una siesta nosotros estábamos afuera tomando fumando todo esto y shalom de compañero sale el que estaba dormido sale y dice no qué pasó no sé qué y se va para esto otro compañero dice sabes que quiero ir al baño entonces va a la letrina le alumbramos porque pues por si había un animal o algo por el estilo de aquí allá porque ya había como pasto no queremos que pues que hubiera una desgracia la alumbramos el compañero va a la letrina sin embargo este no logra abrirla porque no veía entonces nosotros no me la alumbramos de aquí allá y nosotros nos quedamos atrás obviamente él como no podía abrirla se estaba haciendo se da la vuelta y hace un lado al final como era era pipí bueno hace un lado y empezó a hacer entonces yo le digo sabes que yo también quiero hacer entonces yo me voy también intento abrir la letrina no se podía estaba atorada tenía una mañita de para desatorarla no pude entonces había un árbol entonces me fui tanto al árbol y mi compañero se quedó ahí entonces yo cuando yo regreso y sabes que yo también voy sergio entonces también se da la vuelta y en eso escuchamos que la puerta o sea que había movimiento dentro de la casa había movimiento dentro de la casa este yo escuché todos escucharon de hecho es que escuchamos que había movimiento y yo entonces me di la vuelta y me recargué en la pared y empiezo a ver el cielo yo dándole la espalda a la puerta para entrar a la casa una vez que yo estaba dentro de mi pensamiento de esto es un disfrute yo pensando lo que estoy contando todo lo que estaba disfrutando eso me interrumpe un sonido un sonido que era la puerta azotándose no la puerta azotándose pero como que alguien salió y la dejó esas puertas que se regresan solas y salió y la dejó así y se regresó y y chocó con con el marco así sonó yo volteo este y la puerta estaba entreabierta era una mosquetera era una mosquetera estaba entreabierta la mosquetera y yo pensé es shalom el que está dormido movió algo adentro y algo cuando regresan mis compañeros ya había regresado uno el primero cuando regresa el otro este empezamos a platicarles escuchaste eso sí sí y me dice uno es que shalom ya se fue yo digo oye sí cierto ya se había ido o sea no no estaba y la mujer la señora esta porque pues entramos vamos a ver la señora estaba con su primo con la acabamos de estar con ellos y el padre y el hijo estaban en las lanchas entonces no había nadie en la casa verificamos y efectivamente no había nadie en las casas en esa casa en la casa del frente había una persona una señora ya ya mayor pero pues estaba enfrente en la casa de enfrente y está un poquito alejada también nosotros en vez de sentirnos con miedo con esa obviamente si te provoca algo no pero yo dije es que es es el difuntito el muertito que está visitando a sus familiares y es ese es este día y ese precisamente esa emoción se sentía y cuando platicamos ya después con los demás equipos resultó en la mañana siguiente resultó que la mayoría de ellos tuvieron una experiencia pasaron algo así escucharon movimientos algunos este las puertas se les abrieron entonces este sí se experimentó un una una sensación misticística no sé cómo decirlo una una metafísica y muy bonita pero a la vez que sí te impactaba no me gustaría volver y grabar todo el proceso como tipo bloque y traérselos al canal porque realmente es algo muy 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 chido muy bonito a las 12 de la noche fuimos a la isla de janizio lamentablemente había estaba a reventar de personas aquí grabé algunos vídeos digo están así medios mal porque literalmente había mucha gente mucha gente yo quería entrar al panteón de janizio no se pudo las entradas estaban a reventar o sea literalmente estaban a reventar yo me asomé por arriba y había gente pasando así caminando habían compañeros que sí lograron entrar y dijeron que no vale la pena que que los turistas no respetaban literalmente estaban caminando arriba de las arriba de las tumbas y pues no no había el respeto que en Pakanda se respiraba no en Pakanda era algo como muy bonito regresamos y regresamos y platicamos ahí con unos habitantes de Pakanda y le preguntamos qué pasaba con janizio pues resulta que que estos pobladores al no tener un poco tener muy poco dinero agarraban y tomaban esta estos días de muertos para poder pues cobrar para tener dinero entonces los turistas como había muchos turistas pues les dejaban y era más como vengan a ver y realmente pues no o sea no era no era la tradición que nosotros estábamos buscando incluso en Pakanda nos encontramos a unos turistas empezamos a conversar con ellos y uno de ellos nos decía ya fueron a janizio nos dijo no no vamos a ir apenas nos dijo no vayan las chicas están hermosas hay alcohol este no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué no sé si está chido pero obviamente nosotros íbamos por el plan de ver pues la tradición como era realmente yo ahí les dije o le dije un compañero los turistas realmente están atacando mucho a lo que es el pues la tradición del día de muertos como realmente es y literalmente es de una isla a otra se tardas media hora en llegar en lancha o sea es el contraste es el contraste si alguno de ustedes ha ido a janizio o a pakanda dejanos comentarios ustedes cómo lo vivieron es una experiencia bastante bonita días después de eso bueno ya visitamos el pueblo donde se se enfocó se inspiró para hacer la película de coco no y todo esto hablando de eso las industrias del las industrias del cine tomemos en cuenta esto de por ejemplo james bone que la nueva que salió todo este desfile del día de muertos realmente no es así o sea si hay lugares donde lo hacen así probablemente la tradición no es tan carnavalesca es es una tradición más más íntima más bonita y coco por ejemplo también creo yo que si retrata un poco el cómo es cómo se piensa obviamente para enfocado para los niños sin embargo si hay bueno hay cuestiones que se tienen que saltar omitiéndolas pues para que sea más entendible con cosas de del guión estoy seguro que fue por eso que que le faltaron contar algunas cosas de la tradición pero es una película que bueno si demuestra un poco de poco eso digo hay cosas que no obviamente hay personas que hay personas muy enojadas por lo que estoy diciendo que sí que coco no demuestra lo que es la civilización y lo lo pone muy chiquito obviamente sí pero pues bueno creo que creo que es por eso una cosa que sí nos molestó bastante es que cuando fuimos a hablar con la con los pobladores de este pueblito que les digo que se que se que se que se inspiraron nos contaron que efectivamente habían ido una bueno disney empleados investigadores de disney contratados empezaron a ver el pueblo empezaron a hacer pues preguntas sondeos todo esto para saber si pueden grabar no para hacer la película para inspirarse en algo y les dijeron que cuando se le vea la película iban a regresar con pues con incentivos y no 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 sé no se hicieron incentivos tampoco visitamos a la que posiblemente era la señora en que se que se enfocaron en hacer bueno que se basaron en hacer este la mamá coco una señora muy anciana una señora muy anciana la conocimos en persona y eran muy pobres y ellos se ellos vivían de lo que ellos podían vender alcancías de coco probablemente no eran productos originales eran productos este que ellos hacían también una pues de limosnas que les iban dejando los turistas obviamente no sabemos si esto era real lo que nos contaron los pobladores pero en ese sentido pues si lo sentimos real y pues si se vivía como ese ambiente no y bueno eso ha sido todo creo que era lo que quería contar sobre el día de muertos esta experiencia que tuve bastante gratificante bastante gratificante me gustaría volver a janizio y a pakanda hay cosas obviamente que no tomamos en cuenta y cosas que no aprendimos podían hacer podían hacer muchas cosas las cuales aprender de ahí no y me gustaría regresar en años este posteriores para poder visitar esta estas islas otra vez hablar con los pobladores hacer esta otra investigación de así más más seria toda grabada para ustedes y si es una experiencia muy bonita que recuerdo con mucho cariño y que por favor si ustedes son de méxico en estos en estas fechas este vídeo lo voy a subir el día domingo en la nochecita va a ser primero de noviembre pero al siguiente año anímense a ir a estas islas en estas fechas con todo el respeto del mundo de todo respeto que se merecen estos pobladores y sus muertos y sus tradiciones hay que respetar las creencias tanto las creencias como las tradiciones los rituales hay que respetarlos poder ser parte de ellos vivir esa experiencia y poder contarlo que nadie les cuenta no así que bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo por favor dejar un like suscribirse al canal dejemos en los comentarios experiencias paranormales que les ha pasado a ustedes en día de muertos ustedes hacen altar en sus casas como lo hacen estar interesante posteriormente hablar con un compañero un amigo un colega un gran amigo que sabe bastante de estos temas ya lo mencioné en este vídeo pero eso sabe bastante podemos hablar con él un poco sobre los altares y cómo han evolucionado eso me gustaría también tocar un tema sobre esto pero bueno para este vídeo creo que es todo estoy muy contento con este vídeo tenía la idea un poco de contarles mi experiencia y lo que viví así que bueno espero que les haya gustado suscribirse al canal si no lo están compartan el vídeo con mis amigos en todos lados para ser más gente gracias a ustedes que está va creciendo poco a poco vamos creciendo bastante y bueno me gustaría que siguieramos creciendo más bueno les habla su amigo mundus nox nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto